¡Muy buenos días! ¿Qué pasaba en San Martín Texmelucan y su región? Un 13 de mayo pero de 1847, 1874 y 1935. Una fecha como hoy pero de 1847, con motivo de la invasión norteamericana en México, el parte militar del Ministerio de Guerra, fechado el 13 de mayo en San Martín Texmelucan, apuntó que los norteamericanos estaban en Amuzoc y que el general Santana debía llegar a San Martín el 14, pero optó por atacar un convoy de 200 carros custodiados con poca fuerza. En 1874, el gobernador del estado de Puebla, Ignacio Romero Vargas, publicó el decreto que facultaba al Ejecutivo Estatal para contratar la construcción de un camino de fierro de vía ancha con línea telegráfica que iría de Puebla a Izúcar de Matamoros, con un ramal de tracción de sangre, es decir, tirado por mulas, a San Martín Texmelucan. Y en 1935, ante el asesinato del diputado Cruz Juárez, vecino de San Baltasar Temazcalac, el presidente de la Comisión Permanente del Congreso del Estado, pidió el cambio de ayuntamiento para el municipio de San Martín Texmelucan. Esto pasaba en San Martín Texmelucan en 1847, 1874 y 1935. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!